Música Algo está por nacer Noche de hoy Y sabiendo la historia Y la dinámica de Bancaribe Podemos asegurar desde ya que es algo Absolutamente innovador Por esta casa se es pionero Dentro de todos los protagonistas Hay una parejita con la que quiero compartir A ver si por favor me acompañan La linda parejita que es la revelación Del año, no solamente para Bancaribe Para la banca en nuestro país Así que es 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bravo! Esto que ha nacido es absolutamente digital Pueden hacer la prueba ahora mismo Bancaribe.com.be En minutos van a poder abrir una cuenta Sin necesidad de llegar al banco Hazlo fácil, hazlo digital Hazlo fácil, hazlo digital Hazlo fácil, hazlo digital Con Bancaribe Tu banco Donde lo necesitas